muy buenas chavales qué tal estáis estamos en el que mapa más normalito hoy nos vamos a ver historia como ayer vamos a ver una jundir por eso no ha venido el crimen es americana como ya sabéis vamos a ver una jundir 88 mil 88 20 turbo pone pero por turbo la verdad que no va a salir ninguna más ha salido 38 20 titán 2 en la que he visto por ahí será por cosechadora me cago en la hostia le han cambiado el logo a pesar de qué yo tiene aquí su logo su marca de logo en el juego pues han puesto esta es un mod por lo que he visto viene un red me viene con sus cositas puestas he convertido al 15 por alguien así que por lo menos desde el 13 el 13 comido al 15 del 15 al 17 el 17 al 19 del 19 está en el 22 por dilú no sé qué es lo que ponía en el título ya no me acuerdo 200 caballos tiene 220 600 litros capacidad tienen 380 y 10 mil litros de capacidad de tanque tampoco lo tiene tiene 7500 creo que son 215 bushel que a la conversión 6500 y algo eso no sé si se va a inventar el sonido cuando está rueda la chismas y textura porque como veis no no van muy fina no tiene las que se llevan este año en el año pasado un broard real agricultor no vale la verdad será no lo que son anchas creo que son pero sí duals son seguramente sean poder a ver es el mismo es de sonido vale vale bueno carga las ruedas de del juego por lo menos un avance viene con su remolque para los cabezales y el interior está bastante curioso por lo menos tiene textura aunque se nota que del 13 por lo menos se puede una manita de pintura curiosa a ver cómo funciona vamos a alquilarla a ver no lo ha puesto la combinación bueno no pasa nada nos vamos a aquí abajo que estaban los los hemos metido viene este cabezal de 9 con un metro que me parece excesivo para este cacharrito pero bueno vamos a dejarlo así trae este de 9 metros y ahora trae este que me parece más normal de 4 con 5 metros que también es convertido como se ve este tiene errores también este tiene errores también ah ya warning no tiene warning y errores textura de la raíz vamos a la sacada yo no sé si se veis la rueda vamos a quedar sin ruedas en el remolque seguramente las tenga ahí están pero no no las cargas se han quedado en el buque vamos a alquilarlo vamos a traerlo en el suyo y ya está el sonido de suyo sí ojo que sonido eh rotativo va luces mira tiene intermitente base americana la trasera de trabajo es la de la tolva y adelante pues la del medio esa de los lados esa es la larga os digo la larga porque si le damos a la B o a control F se van iluminando ahí y el 5 del teclado numérico por el lado de luz de trabajo y la 6 mira la 6 la han puesto también esa de adelante vale vale bueno el entrenado tiene sus cosillas el espejito no está mal acá el tampoco no se ve un carajo no sirve con nada como suele ser pero en si no está mal oh dios oh dios que pasa ahí me ha pasado me ha pasado eso tiene ahí una partería o algo lo veis no no se si lo veis pero se ve aquí ahora si parece que se ve mejor oye tiene esa rigidez que no se de que será ahí tiene otra en fin ha convertido dililuyu no ha convertido la ligera creo yo muy largo eso eh creo que está estirazado dililuyu 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 tiene que ser frustrante por ejemplo lo que os gusta va a hacer cosas de la huella y demás tiene que quedar ridículo perdón tiene que quedar ridículo aquí el cabezal de maiz en este remolco cabe este de 9 metros que no se si tiene 9 metros supongo que si tiene que dar coraje tiene que dar coraje tiene que dar coraje tiene que dar coraje las llantas son suyas si os fijáis ahí no tienen sombra la veis ahí no tienen sombra ni el SD la de adelante la de adelante la de adelante tampoco veis que no tienen sombra solo carga los neumáticos del juego se puede mejorar bastante se puede mejorar bastante se puede mejorar bastante veis rula rula porque lo que tiene rueda física digamos la física de la rueda la tienen puertas pero lo que es la rueda no adiós adiós ¿qué pasa ahí? ah eso queda el el ruido ¿qué pasa ahí? el cabezal el carrito no agarra el el cabezal tiene rigibody solo medio medio tubo no sé si lo veis ahí vamos a ver dónde estamos allí esto tiene avena ¿no? venga no nos vamos a ir más lejos ¿para qué vamos a irnos más lejos? esto está para cosechar otra pita pita ya me lo voy a quitar hombre tranquilo no te estreses se va a caer el cabezal no íbamos a llegar muleo porque se iba a caer el cabezal es automática el cabezal no sé si lo veis dudo que fuera automática en su día pero bueno lo mismo alguno dirá ostia que tiquismiquis ha puesto las ruedas hacen algo raro yo no sé si lo veis ustedes ya me lo parecía a mí de aquí atrás tío no sé no tiene funciones ninguna no se despliega ni nada este se va a caer un rato pero yo no sé se conecta la toma de fuerza por lo menos bueno vamos a quitar el cabezal ahí el car el carrito perdón que ya lo hemos examinado espérate Juan Juan que te doy voy a ir a contarte a prisa vete levantarte chiquillo vamos a ver desactivar el héroe de paja no déjala a ver por lo menos se ve también arriba no es funcional por lo menos es funcional tenemos aquí errores tontos se ve la hay que echarle abajo abajo las partículas esas o para la izquierda porque se ven por este lado no sé si la veis no sé si la veis ahora la veis a ver no sé por qué se queda parada macho esto nueve metros no tiene pero bueno está mal la información creo yo se ve ahí la partícula la textura del cabezal también podría estar mejor un poco al suelo eh a ver vamos a una cosa no hay no si hay cabezales este de cuatro nueve metros supuestamente este de cuatro uno de nueve metros del juego cinco cinco seis siete y medio ocho y medio nueve 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 y no son iguales pues no lo parece no lo parece vamos a hacer una poca fuerza es que no me tiro gps, yo no lo voy a mirar con gps, si que tiene unos metros, pues no lo parece, 9 metros, vale, o 9 metros, y aquí acaba nuestra valoración, nuestro testeo está mal, no, bueno, claramente convertida, el horno está limpio, las texturas no me valen, a mi no me valen por lo menos, la tienda está mal, los datos esténicos están mal, las luces funcionan, la garganta está bien, esta tiene un extra, como cosa, pero bueno, tiene un extra, es el tema de ruedas, y funciona y usable, pues si, vale, pasamos a los 5, pelado y mondado, se puede mejorar fácilmente, por lo menos de las partículas y algunas cosas del sonido y esas cosas del cabezal, los remolques sobre todo, 5 estrellitas, no está mal, suficiente para que sea jugable, vale, chavales, un saludito y espero vuestro comentario con cosillas, hombre, a ver que os parecen, bye. Adiós.